Mariela Lachipi y Anchipi reveló que junto a Brieva pensaron en irse del país. La mala situación económica del país, la falta de proyección o incluso la inseguridad. Son muchos los factores que pueden llevar a una familia argentina a tomar la decisión de emigrar buscando un futuro mejor. Y esa misma decisión fue la que alguna vez dio vueltas por la mente de Mariela Lachipi y Anchipi y su esposo Daddy Brieva. Me planteó que yo tenía que agarrar a los chicos e irme, como un plan de contingencia. Sostuvo la bailarina al explicar aquella charla que tuvo con su pareja. La decisión estuvo a punto de ser tomada tiempo atrás cuando al actor se lo acusaba de haber cobrado más de 15 millones de pesos por dos socios y una charla militante que brindó en La Rioja junto al gobernador kirchnerista Ricardo Quintela. En su recorrido por la provincia, el cómico visitó el Club Árabe de Chilecito y luego también almorzó en un exclusivo restaurante en Las Placetas. Ambos osos se sucedieron luego de haber actuado en la costa atlántica auspiciado, según informan medios locales, por la gobernación de Axel Kicillof. Te puede interesar, Mauro Icardi publicó una imagen hot de Guandanara y luego la borró, soy yo el que le toma la foto. Luego de que circulara esta información la pareja comenzó a recibir insultos, ataques y duros destratos. Se van a la mierda, no tienen ningún tipo de ética moral y conexión con la realidad. No tienen un stop. Esas cifras hay formas de comprobar si se paga de esa manera. Hay que salir a aclarar por qué lo repiten 24-7. Si no salís a parar las noticias ruedan y ruedan. Hay un montón de fake news que ya se convirtieron en leyendas urbanas, detalló la chipi para defender a su marido. Luego buscó aclarar más la situación y defendió a brieva de las críticas. Él es una persona que es pública porque dice lo que piensa y lo atacan. En su momento fue Charry Dupla, después Andrea del Boca, y siempre dicen lo mismo, que el artista es un chorro. Un mes atrás el propio actor incluso reveló cuánto gana en cada función con el objetivo de esclarecer las dudas y críticas que recibía en las redes. En plena temporada de Mar del Plata Brieva sostuvo que manejaba números chicos vendiendo unas 400 entradas a 3.000 dólares. Lo cual generaba una ganancia de un dólar, 200, 000, de los cuales se quedaba con el 70%. Unos 800 dólares, 000. Sin embargo, los ataques parecían no parar y la situación escalaba. Es por eso que él y su esposa idearon un plan en caso de emergencia, así lo explicó Anchipi en diálogo con la 1110 Radio de la ciudad. En un momento tuvimos como un miedo. Como había personas allegadas que nos decían que por ahí teníamos riesgo, recordó. Nos decían que no dejemos el auto en un estacionamiento sin llave y decíamos, hay necesidad de vivir así. Hace poco la nata creyéndose que estaba bien decía a dónde me iba a mudar, a qué colegio van mis hijos. ¿Dónde vivo? Se mete directamente con la seguridad de mi familia, no está bien. Mis chicos son muy chicos, no puedo estar viviendo con miedo. Faltaba que incitara a la gente. Era como decir mira que si le quieres robar el pibe está en tal lugar, detalló la Chipi. Te puede interesar, Daddy Brieva reveló cuánto gana en cada función, no voy a ser careta. Pero más allá de los problemas y la incertidumbre la Chipi reveló que Brieva nunca pensó en abandonar su lucha o lo que decía, pero sí me planteó que si se ponía más agresivo el asunto que yo tenía que agarrar los dos chicos e irme. Como un plan de contingencia, en este mundo es como que te haces experta en esquivar balas.